Disculpas por el retraso, queremos comunicarles que hemos tomado la decisión, va a comenzar un proceso de revisión de todos los actos administrativos que se han llevado adelante después del 17 de septiembre. La finalidad de este proceso que inicia es dar transparencia, claridad y ser equitativos en todos los procesos administrativos que correspondan. En este sentido se va a conformar una comisión revisora de todos los actos administrativos de gobierno. Queremos también manifestar que esta es una decisión que se realiza en cada ejercicio que inicia. Esto ha ocurrido en el año 2007 con la gestión del contador Jorge Milton Capitanich, del mismo modo también lo ha hecho en el año 2019 el exgobernador Pepo. Así que en este sentido, para organizar un poco la administración, ser justos, ser equitativos con todos los empleados del Poder Ejecutivo, hemos tomado la decisión de suspenderlos provisionalmente a todos estos actos para revisarlos. Quiero transmitir también tranquilidad a todos, lo que se haya hecho conforme a derecho se va a respetar y lo que no haya sido de ese modo se va a revisar. Eso es lo que queremos comunicarles, transmitirles tranquilidad. Nadie va a avasallar derechos, sino lo que buscamos es equidad para la administración y poder ordenarla. Le voy a hacer la palabra al ministro, al secretario, perdón, que continúe un poquito con la explicación del procedimiento. Bueno, la idea del decreto con acuerdo general de ministros tiene que ver con las cuestiones relativas a los movimientos de última hora en materia administrativa, con las creaciones de estructuras de cargos en la última semana. Todo esto tiene implicancia presupuestaria, es decir, terminamos de aprobar el presupuesto hasta hace una semana, todas estas modificaciones estarían alterando el propio presupuesto. En ese marco, todo lo que tiene que ver con promociones automáticas, que tiene que ver con todas estas cuestiones, también alteran la carrera administrativa y la carrera administrativa del empleado público hay que asegurarla. Y en ese marco, vamos a trabajar en los próximos días, los próximos meses, y como dijo la secretaria, llevar tranquilidad a todos, las cosas que estén definitivamente bien no va a tener nadie ningún problema, hay que ver el título, la antigüedad, cuáles fueron los criterios y las ponderaciones que se han hecho para los movimientos, y de hecho muchos empleados han planteado notas de requerimiento de que se revisen estos actos. Es decir, en ese marco vamos a trabajar de aquí para adelante, y bueno, el decreto va a salir publicado en los próximos minutos, en las próximas horas, para conocimiento de todos, está muy bien fundado, la verdad que es un decreto que tiene un fundamento no solo constitucional, sino también jurisprudencial y con todos los autores de derechos administrativos, que tiene una solidez muy importante. Quiero aclarar también que hemos dado instrucciones a cada una de las áreas para las notificaciones respectivas, para cada uno de los empleados, como así también los entes descentralizados que hayan cometido o que hayan realizado actos que también violen la normativa jurídica que tiene la provincia del Chaco en materia constitucional, en materia de ley de empleo público y en todo el resto de las cuestiones legales. Aquí lo que estamos asegurando es la constitucionalidad y el respeto a la carrera administrativa por sobre todas las cosas. Este proceso tiene una determinada cantidad de tiempo, una determinada cantidad de meses, y si no logramos hacerlo, el Ejecutivo tiene facultad de prórroga. Muchas gracias. Muchas gracias.